Hola, señores. Bienvenido a Tucci. ¿Has comido aquí antes? No, esta es nuestra primera vez aquí. ¿Qué le gustaría beber? Una margarita, por favor. Solo agua, por favor. Tráigame una copa de vino, por favor. El agua sabe riquísimo. Ok, bueno. ¿Le gustaría conocer a Promociones Espiales? Claro. ¿Podría nos les dice? Bueno. Nuestra mejor plato es el bistec a la parrilla. Se sirve con frijoles, chorizos, almejas, piña y durazno. El segundo espial es chuletas de cerdo con unos lados. Viene con manzanas, una ensalada, patatas y patilla. La última espial es el pollo frito. Los lados son camarones picantes, tuerco asado y jugo de naranja. ¿Podría traerme el bistec a la parrilla con los frijoles, chorizos, almejas, piña, pero no los duraznos, por favor? Muy bueno, señor. ¿Cómo le gustaría su bistec? Medio raro. Me parece bien. ¿Qué le gustaría? Primero, me gustaría más agua. ¿Me puede traer el pollo frito con el fuego de naranja y camarones picantes? Bueno, ¿y usted? ¿Qué le gustaría? Podría, por favor, tráeme la ternera con las ostras y podría me los traer. Está bien. Voy a traer toda la comida el más pronto posible. ¿Cómo es la industria del petrolero? Muy bueno. Soy muy rico porque de mis torres petroleras en el lago Maracaibo. ¿Tienes un futuro brillante? No. La energía nuclear, la energía solar y los carros eléctricos destruían la industria del petrolero para el año 2030, pero por ahora estoy bien. Lo siento escucharlo. ¿Cómo es tu casa en la isla de la Margarita? Es buenísimo. Iré por avión mañana. ¿Cómo es tu amigo? Ah, está bien. Aquí está su comida. ¿Dónde está mi agua? Ah, lo siento. Se me olvidó el agua. Regresar pronto. No debemos dejar una propina porque se le olvidó el agua. Estoy de acuerdo. Mi bistec le falta sal. Omar, ¿me pasa la sal? Sí. Aquí está su agua. Gracias. Lo siento mucho. ¿Cómo es la comida? Mi ternero tiene sabor a ajo. Sí, y la piña me cae gordo. Esta agua es excelente. ¿Puedo tener un poco más para mi pelo? ¿Puedo tener otro, Margarita? Se me cae el otro. Sí. ¿Quieren las postres? ¿Qué postres tiene? Solo tenemos pastel de chocolate. Se nos acaba el flan. Muy bien. Nos lo traga ahora. También la cuenta, por favor. Ay, qué loco. Sí, va a lo largo de la trabajando. Gracias por ver el video.